Ella casi ni sale, la traiciona el amor Tiene pa' la amistad, pero no quiere relación ¿Dónde va? Sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llama a su amiga, hay que se olvide que esta es su canción Baila, 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 ponen música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponen música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así, dejándola timide Me gustas demasiado, aquí me tienes deseándote Toda la noche imaginándote, por el cuello besándote Y por la mano agarrándote que conmigo tú te vas Hacer algo más Que no puedas olvidar Conmigo haces sentir lo que no has sentido con alguien más Conmigo tú te vas Hacer algo más Que no puedas olvidar Conmigo va a sentirte mejor Baila, 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 ponen música pa' que esto no pare Baila, 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 baila Tengo que besarte antes que se acabe Oye, suéltalo, hola De Gusvan Imposible Imposible Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Dejame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré De esas caritas que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Baila, baila, baila Pon la música pa' que tú no pares Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Quique Rodríguez Baila, baila, baila Granada en la casa